Eh, no podemos casar a nadie porque tú estés a usted Si podemos, si podemos Ven champo, ven champo Si me dio la gana, vamos No en DonTone, pero en DonTone me duele verga Déjame en ser algún lugar mío, bueno Mientras no se pongan a llorar de... ¡Ay! ¡Ah, ya han cogido un nuevo B! ¡Ay, sí, yo tengo, yo tengo! ¡Manda! A los primeros que asomben Ya, vale, vale Ya, vale Ahí vamos, ¿verdad? Ya ¡Otra vez subamos! ¡Otra vez subamos! ¡Otra vez subamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Casi ya decíente, cabrón! ¡Oh! ¡Está poniendo muestra! ¡Está poniendo muestra! Empezamos por esto, empecemos por esto ¡Empecemos por esto! ¡Nacia arriba, hacia arriba! ¡Vale verga, la puta madre! Es el tren, el tren Digo, es el helicóptero de verga La autónoma no fue mi culpa ¡Ah! 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 ¡Ahora sí, vale, vale, vale! ¡Ahora sí, 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 vale, vale! ¡Chacho, me despido, muchachos! ¡Chao! ¿Quién fue el de lasaña de tirar el hilo? ¡No lo tiré! ¡Loco! ¡Se chocó un poquito! ¡No, lo bazuquearon, loco! ¡No, no, no! ¡Ni siquiera se dieron cuenta de que estaban ahí, loco! ¡Loco! ¡No!